Hola chicos de la stand, yo soy Duffy y bienvenidos a mi canal Vamos a grabar un nuevo video de Pokémon Master X En este caso de Chapón Y vamos a ir por El campeón Lionel Y su Charizard Dynamax Vamos a darle, tenemos 20.705 joyas A ver si lo conseguimos Vamos a ver Ojo En primera multi es posible Vamos a ver Por favor, por favor, por favor, por favor Ok Potenciador 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 4 estrellas 3 3 Todos mis Pokémon tienen un potenciador superable No sé qué haría así en medio, creo que Ok Potenciador 5 estrellas 3 estrellas Ok, 11 más Ah, no, no, no Quiero dinero, no, nada con dinero Ah, ahora es asimática Pensé que me piden algo de dinero No, no Acá somos free A ver Ojo Segunda multi Vamos a ver Tenemos Yo también te voy a poner El día sobre mi Pokémon Y sobre mí, claro Umaya Con Moki Potenciador 5 estrellas Si quieres salir a explorar Ya sea la costa La montaña Ok 4, 5 Echo Ya no creo que toque 2, 5 estrellas Tenemos que esforzarnos Para brillar Tanto como el sol Y la luna juntos Ok 3, 5 estrellas No está mala Buena multi Muy buena multi Buenísima Seguimos A ver Ojo Tiene Lionel Es posible Lionel No Messi Vamos a ver A ver Potenciador 3 estrellas Otro más Ya Perfecto Muchas gracias Muchas gracias por haber venido Y recibir gente Y recordar a un campeón Vamos Lionel y Charizard Soy el mejor campeón De Valar De la historia Por algo me llaman El imbatible Lionel Que suerte gente A la Tercera Cuarta multi Así me puedo ahorrar Las joyas Para otros videos Perfecto Perfecto Estamos teniendo suerte Tomas recupero un poco Mala suerte Por un Master X Y Aquí está Con su Liga Llamarada Y Bueno Eso ha sido todo Video Más o menos Corto Nos queda 11.000 joyas Lo vamos a guardar Para otros personajes Para A ver Si no suerte Así tuvimos suerte Con el último personaje Que salió Villano Este No digo nada más Este es el video En el canal Ya sabrán A quien me refiero No quiero Agarrar más el video Porque no hay necesidad La verdad Solo Que el juego me permite Retrocer Hemos tenido suerte Con Lionel Y hemos tenido suerte Con el Villano Que como digo El video está ahí Si gustan Si les apetece Pueden ir a verlo Eso sería todo Por mi parte Soy Y nos vemos En otros videos Ya sea Popo Master X Entre otros Chao Que tengan un bonito día Y nos vemos